El día de hoy nos encontramos en el Monasterio del Divino Salvador de las Madres Adoratrices. Para contarnos más acerca de esta historia, se encuentra con nosotros el cronista de la ciudad, Guillermo Tobar Vásquez. Estamos en una edición más de Cápsulas Culturales. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes casi. Estamos en esta ocasión aquí en el Monasterio de las Madres Adoratrices del Santísimo Sacramento en Autlán, que hoy está cumpliendo sus 62 años de haber sido instalada esta comunidad aquí en Autlán, porque el 25 de junio del año 1958 llegó el grupo fundador de esta comunidad procedente de Jutla, del Monasterio de allá de Jutla, y se instaló en ese día en su primer domicilio autlense, que fue en la calle de Javier Mina, número 99. Ahí estuvieron muy poco tiempo, y del día 22 de septiembre de ese mismo año, se mudan a la que sería su sede definitiva, aquí en la esquina de las calles de Morelos y Escobedo. Pero, bueno, esto se dice muy fácil, muy rápido, y llega un grupo fundador a Autlán, y a partir de entonces comienza la vida de esta comunidad, pero para poder dar un contexto, una idea de lo que significa este grupo, esta comunidad, hay que remontarnos hasta 1807. En aquel año se fundó allá en Italia, en Roma, la primera comunidad de esta orden de las Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Se fundó en un contexto de guerra, estaba en 1807, en ese tiempo Napoleón estaba en el proceso de dominar Europa, estaban en su apogeo las guerras napoleónicas, los estados europeos estaban prácticamente todos en peligro de ser sometidos por Napoleón, y el estado pontificio, la sede de la Iglesia Católica, pues no era la excepción, estaba en riesgo incluso la seguridad del papa, y en este contexto la Madre Caterina Sordini, o la Madre María Magdalena, que era franciscana, crea un grupo de monjas para dedicarse a la adoración perpetua, para de esta forma ayudar de manera espiritual a pedir por la seguridad del papa. En 1807, ahí se funda el primer núcleo de esta comunidad, y llega esta orden a México en 1879, en julio de ese año comienza la vida de esta orden en México, con un permiso del arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, y su sede, la sede de esta orden, queda en la Villa de Guadalupe, allá muy cerca de la Ciudad de México, en ese tiempo era una villa, un pueblo apartado, pero ahora es parte de la Ciudad de México. De manera paralela, en 1833, en Ejutla, el padre José Antonio González Tinajero, crea o funda un grupo, un beaterio, se le llama así, para también hacer una adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Este beaterio, en 1844, se convierte formalmente en un grupo de religiosas, con sus constituciones, unas constituciones muy parecidas a las de las madres adoratrices perpetuas. Y en 1907, este grupo de Ejutla se une formalmente al grupo de adoratrices perpetuas de la Villa de Guadalupe de la Ciudad de México. Sus constituciones eran muy similares y acaban adoptando las de ellas y se convierten en parte de la misma comunidad, del mismo grupo. Esto, luego de años muy difíciles, desde 1844 hasta 1907, que son las fechas que acabo de mencionar, en Ejutla se vivieron, para estas religiosas, tiempos muy duros. Tuvieron que pasar por episodios de exclaustramiento, es decir, que eran obligadas a salir de su sede. Recordemos que ellas tienen la obligación de permanecer todo el tiempo dentro de su domicilio. Fueron obligadas en diferentes momentos a salir de ahí, incluso pasaron por la expropiación de su monasterio. En diferentes momentos de su historia tuvieron que vivir disgregadas, en diferentes domicilios dentro de Ejutla, o en uno solo, pero la comunidad siguió existiendo. Esto durante la guerra de reforma y durante diferentes momentos difíciles que vivió nuestro país. Para 1907, que se unen a la orden de las adoratrices perpetuas, ya tenían un tiempo considerablemente largo de paz y de tranquilidad. Habían regresado a su monasterio y tenían, durante la época del porfiriato, una temporada de tranquilidad, que se rompe nuevamente en 1914, con la época seaga de la Revolución, donde también son obligadas a salir de su monasterio. Y regresan en 1923, después de estar viviendo ahí en distintos domicilios dentro de Ejutla. En el 23 regresan nuevamente a su monasterio original, y viven un corto tiempo de paz nuevamente, hasta 1927, en que nuevamente son hostilizadas por el gobierno, por el ejército, y tienen que salir en ese momento, pero ya no pueden quedarse en Ejutla, salen huyendo de ahí. Y son ayudadas, son hospedadas por el padre Luis Orozco, del Templo de las Montañas, aquí en Autlán, quien las recibe en su domicilio y las oculta ahí. Un domicilio que al parecer estaba por la calle de Leandro Valle, ahí en el barrio de las Montañas. Las oculta ahí y permanecen durante poco más de un año, hasta marzo de 1929, cuando el ejército nuevamente entra a la casa del padre Luis Orozco y se lo lleva preso. Este padre Luis Orozco también tiene su historia interesante, fue considerado uno de los mártires de la Guerra Cristera, fue detenido, fue sacado de su domicilio y sufrió distintos actos de violencia hasta que fallece. Y también los soldados se llevan presas a 17 de las 32 religiosas que vivían ahí en ese domicilio. Algunas de ellas fueron dejadas en libertad por ancianidad o por enfermedad, al parecer cuatro de ellas lograron escapar y 17 fueron llevadas presas a la Ciudad de México. Allá se mantuvieron durante algún tiempo hasta que regresan a Guadalajara poco después y ya en libertad y regresan a Autlán en 1939, nuevamente a refugiarse en Autlán y regresan de nuevo a Ejutla por fin en 1945, ya bajo la conducción de la madre María Teresa González. Con ella se instalan nuevamente en Ejutla de forma definitiva y ya no han tenido que volver a salir de ahí. Esto en cuanto al grupo o a la comunidad de Ejutla. En cuanto a la comunidad autlense, la que hoy está celebrando su aniversario, su historia también es bastante interesante. En julio de 1957 comienzan las gestiones ante el obispo de Colima, recordemos que Autlán pertenecía en ese tiempo al obispado de Colima, por parte de los sacerdotes Mateo Tapia y Luis Gallardo y del señor Juan Castellón, todos ellos de aquí de Autlán, para que se instalara una comunidad religiosa en Autlán procedente del monasterio de Ejutla. Comienzan las gestiones con esa fecha y el obispo de Colima les dice que sí, que les da el permiso para que se instale aquí esa comunidad, con la condición de que consigan un domicilio digno para recibirlas, de que consigan también a los bienhechores, a las personas que se harán cargo de la manutención de las religiosas y que con eso les daría el permiso. Ellos inmediatamente se ponen manos a la obra para conseguir todos estos requisitos y lo logran hasta que el obispo se da cuenta de que ya han logrado todos los requisitos que les pidió y da la orden de que se instale por fin el grupo aquí en Autlán y es el día 25 de junio de 1958, poco menos de un año después de que comienzan las gestiones, que de la mano o guiadas por la madre María Teresa González o María Teresa de Jesús Sacramentado, como era su nombre religioso, llega el primer grupo, el grupo fundador de religiosas del Monasterio de las Madres Adoratrices Perpetuas de Autlán. Llegan con esa fecha. Ese día son recibidas en su domicilio de Javier Mina número 99 y se les ofrece una comida en el curato del Divino Salvador. Al día siguiente se les dice una misa en la mañana en la parroquia del Divino Salvador donde formalmente se les da la recepción al pueblo y con eso comienza su vida aquí en Autlán. Les digo, primero su domicilio fue allá en Javier Mina y a los pocos meses se instalan definitivamente aquí en la esquina de Morelos y de Escobedo en una finca que pertenecía al cura Corona y que era habitada en ese tiempo por el padre Víctor Cortés que es de muy grata memoria para las primeras generaciones de seminaristas de Autlán. Estaba destinada esa finca, era una casa de estilo antiguo, del estilo arquitectónico típico de aquí de la región que estaba destinada a que ahí se instalara el seminario tiempo después pero en 1961 cuando ya se consigue un terreno allá en la salida a Guadalajara y se comienzan los trabajos de construcción del seminario se decide que este domicilio sea ocupado de forma definitiva por las madres adoratrices y se les entrega en propiedad. En 1968 comienza la construcción ya de su monasterio ya no para que quedara como una casa como había sido recibida sino para que se construyera su monasterio en forma con su capilla y todo lo necesario para su vida. En 1968 se coloca la primera piedra y de ahí comienza un desarrollo importante, físico y también espiritual. Desde el 68 que comienza la construcción se fue ampliando, fue mejorando sus instalaciones, se fue embelleciendo también. La última gran remodelación ocurrió por el año 2005 y por eso lo podemos ver tan hermoso como ahora. Por los años 80 se compra la casa contigua sobre la calle de Escobedo que antes había sido una casa habitación, había sido una sucursal bancaria y por último había sido una discoteca y que bueno, es adquirido por el monasterio y se convierte en este espacio que vemos ahora como una ampliación del mismo lugar. Actualmente la comunidad es bastante amplia, tiene sus instalaciones muy ordenadas, muy adecuadas, tiene biblioteca, tiene su taller de música, de costura, tiene una tienda ya al ingreso principal donde se pueden conseguir diferentes artículos producidos aquí mismo y cuyo producto es utilizado para la manutención y para los gastos de aquí de la comunidad. Con esto me despido, soy Guillermo Tobar, cronista de Outland y los espero en la próxima cápsula. ¡Gracias!